muy buenas que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial aquí estamos super activadísimos con pymes de verdad de verdad de verdad y nada hay que decir que había que decir que hubo muchísima polémica con el último van mogli de domini porque es que hay que decir que domini siempre pierde los aviones y es un mierda es una mierda de personas no nada de eso aquí tenemos a domini también estamos de broma hubo mucha polémica porque la gente se cree que nos amaba y yo he visto enterando besitos y da eso es así no así es entendía sabes después de nuestra relación en cierta no haya en serio pues nada mogli hiciste que fue un año de mierda mi año en serio si voy a ser ahora en comentarios de no se ve de cualquier otra cosa y o sea de la constante siempre era ya paga le viene a dominic ya paga le viene a dominic ya paga le viene y yo así como wey sí porque para poner la gente en situación vamos a poner la descripción tanto tu van mogli como el de él porque como que no había tan buena relación antes no pues mira o sea dominic no me dejará mentir siempre hemos sido muy compas o sea siempre hemos sido como así si son muticos es verdad mentira siempre hemos sido compas o sea siempre el dominic sabe que conmigo puede contar en lo que en lo que sea simplemente yo no entendía por qué o sea yo sabía que ese comentario lo he hecho como por enojo sabes o sea justo lo platicábamos hace rato o sea era la primera vez que lo platicamos ya llevamos semanas viéndonos de que estamos trabajando un nuevo proyecto sin embargo apenas hace rato fue que nos platicamos llegó y por qué dijiste eso y ya me dijo wey pasa que y tiene razón yo no me acordaba de ese vídeo pero hicimos un vídeo como con luisito rey donde donde yo hago como la broma de no es que no ha perdido el avión ahora perdió el uber y nos reímos y fue como una risa como muy burlones entonces puede repetir esa risa como como de traficante de algo así como como de villano esa es como la culpa la tiene luisito rey la culpa es completamente de luisito rey luisito yo no sé cómo dejaste que saliera eso pero bueno realmente el que creó la polémica fue y te lo digo exactamente lo platiqué hace rato yo pensé que incluso había sido tú no porque yo hice esa misma broma y hasta te dije bórrala del vídeo porque no quiero que salga porque te sé así puede ser no recuerdo pero 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 fue fue como 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 súper leve ahí no o sea nada más lo dije así como de como un chiste x y ya no pero yo pensé que ha sido por eso no de que domenica había visto como el vídeo y yo dije mouly quiere crear polémicas yo dije mouly es el culpable pero no sí pero bueno también crear polémica está bien también claro sí que hay que saber como como todo el año tampoco es que es que ese fue el problema sabes o sea fue como su venganza del dominic me platicaba porque dice que a cada rato le comentaban y le comentaban y le comentaban y entonces era como ah bueno ok ahí le va la la ahí le va la mía no y por favor antes de continuar a la gente que se suscriba al canal porque no me hacen caso no me hacen caso los invitados suscríbanse por favor suscríbanse y les prometo que quedarán verificados y nada tenemos aquí atrás a domini que domini no es de hablar mucho pero domini di unas palabritas a la gente que te está viendo por favor una cosa algo bonito una cosa para que se enamoren de ti patas suscríbanse suscríbanse bueno hemos ido aquí a comer bueno casi estrellamos con una moto pero no pasa nada de un anónimo y aquí nadie lo va a echar de menos así que no pasa nada aquí nos ha llevado a comer el colega y por favor donde tienen que ir a comer aquí en ciudad de méxico ya saben manda aquí en los tamales los rabanitos están aquí en entre zullivan y ya saben la gente que se ha sido a zullivan pues antes de irse a chingar ya saben que pues pasan a chingarse en los taquitos pero zullivan es un jugador de billar antes yo veía el billar y había un jugador que se llamaba zullivan tú no sabes nada de zullivan pero bueno ya te enseñaremos si te das vuelta a la derecha te enseñamos de qué se trata perfecto y nada hay que decir que ya no es que ya hay o sea no es que ya hay hablado y estáis bien ahora sino que ahora trabajáis juntos no domini y tú claro de hecho o sea nosotros estamos como con un proyecto como de abrir una agencia estamos abriendo ahí con nuestro proyecto de después de ya estructurar lo que siempre hemos hecho sabes o sea ese es el problema que nunca habíamos tenido como un orden y ahora ya entonces está trabajando codo a codo con dominic estamos trabajando yo le propuse que un colega mío un socio mío le ayudará con su carrera es una persona que sabe mover ahí bastante bien no directamente yo digamos por lo mismo de que exactamente o sea actualmente sabes que la gente en los comentarios van a decir cambiaste asesino por dominic no no precisamente yo yo por lo mismo o sea yo ya te lo dije en el batmovil de aquella vez no realmente era algo que me superaba sabes entonces yo lo que lo que quería más que nada era como como asignarle a una persona de mi confianza que pudiera como ayudarle con su carrera y eso es lo que hicimos pasamos un bache chicos eso es lo que hicimos no realmente yo creo que el dominic tiene mucho potencial solo le hace falta alguien que lo encamine bien no porque el cata no es cierto claro porque también el cata yo creo que le pasa lo mismo que a mí que yo estoy como bien enfocado en los eventos entonces pues nada son cosas que ocurren bueno también hay que decir a la gente que si notan que últimamente el instagram de dominic tiene fotos más chulas es porque venimos de hacer una sesión de claro claro es que eso es lo que estamos haciendo como fotos chulas sabes como como cortecito como sabes como acá o sea el dominic nada más necesitaba ahí una ayudita y listo sabes o sea yo creo que el dominic ahí la gente extraña como al dominic de antes dicen todos yo creo que ese es dominic de siempre simplemente falta como ahí como apoyarlo al buen dominic de qué manera crees que va a afectar a de qué manera crees que va o sea te voy a dar un dato curioso en españa no está ni chuti ni scones y la primera edición ha tenido el doble de repercusión que la más vista con chuti escones en serio no puede no sabía claro que lo sabía yo estuve ahí viviendo el drama no mira te voy a decir un poco lo que la gente decía esto no va a ver nadie ya y sin embargo lo vio el doble del récord nosotros también tuvimos un récord obviamente no no es como no tengo los números ni de españa ni de perú pero tuvimos más de 100.000 100.000 vistas en vivo o sea el pico llegó a ser creo que de 130 me parece entonces yo creo que al contrario lejos de afectarle o sea así se extraña obviamente no mau te extrañamos pero güey realmente creo que necesitaba la liga ser más competitiva sabes o sea tener a mí nunca me gustó decirlo a mí nunca me gustó como afirmarlo a ser como la verdad irrefutable pero era verdad que mau estaba destinado a ganarla sabes entonces no me gustaba mucho eso que ya fuera una verdad que ya nadie dijera yo voy a intentar ganarla no estaba luchando por cada segundo claro exacto la lucha era por el segundo entonces creo yo que esto lejos de afectar creo que ayuda sabes o sea que la liga sea más competitiva y no me dejarán mentir se vio un gran nivel la verdad es que a mí yo estoy encantado con la liga en este momento me parece que la primera jornada fue increíble y siento que va a seguir siendo así este proyecto ahora que tiene que se llama space que se está como retransmitiendo la televisión no no mira es un proyecto del canal space de cable este canal que siempre se ha dedicado como a los deportes más que nada el boxeo ahorita te estamos haciendo esto es una especie de piloto digamos por así decirlo para que en un futuro pues aspiremos a tener algo más más estructurado de freestyle en la tele no es combate freestyle el formato que estamos utilizando es un formato mío que se ven tu punch y nada o sea de hecho acaba hace un momento de terminar la primera fecha y fue increíble tuvimos allí bastante gente y nada es un proyecto bastante bastante ambicioso se vienen muchas sorpresas ya sabrán más de mi parte cuando tengamos que decir las cosas y bueno volvemos a domini el domini va a estar en fms se va a luchar por estar en fms a ti fms te vasuda o no voy a estar como tal en la competencia obviamente exhibición en las que caigan y pues bueno si logro ganar red bull que es la idea pues yo creo que ya haciendo y me meto no sea club de la pelea cualquier otra así haciendo automáticamente entonces da aquí la primicia dominic va a ganar red bull si o no claro que si tenemos enciclopedia ahí con gafas de snowboard detrás impresionante saludos a toda la comunidad hispana de rap me están dando el ray porque no tengo para pagar el Uber por aquí andaba y me los engañaron y por último cómo va a cambiar el mundo del freestyle la cuarentena y todo esto porque ahora mismo no se pueden organizar eventos ni nada pues todo pero la verdad siguen viviendo los freestylers del freestyle algunos van a estar un poco jodidos como 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 crees tú que está todo en general pues afortunadamente existen proyectos alternos no creo que red bull online fms lo que estamos haciendo con space esto en méxico por lo menos en otros países hay otros proyectos y creo yo que esto les está ayudando económicamente quiero imaginar pero bueno me imagino que la gente que ahorró ahorita de estar ahí viviendo de los ahorros no sé sabes o sea todo pinta para que los eventos regresen hasta mediados del siguiente año imagínate mediados del siguiente año o sea en una perspectiva realista porque también está la gente que ya fuerza ya quiere hacer eventos a los que que ya quien le urge hacer eventos a mí también me urge hacer eventos pero realmente por responsabilidad social creo yo que lo mejor es que dejar que todo esto pase que realmente pase y que en ese momento ya sea es que yo creo que es hasta malo hacer un evento ahora porque haces un evento y salen los periódicos en todos lados claro 400 nuevos infectados por culpa de fms méxico claro imagínate es una responsabilidad de la siguiente foto es el pyme así detenido siendo llevado guante no no realmente realmente es algo muy importante y también quiero que los organizadores hagan conciencia muchos organizadores más que nada los nuevos no los de siempre los que llevamos mucho tiempo lo que están intentando aceptar la competencia no 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 tanto esos yo creo que más que no tiene competencia no pero te digo ellos compiten conmigo lo que sucede es que hay muchos organizadores nuevos que son los que veo con más ansias como de hacer eventos sabes entonces creo yo que eso se ve esos organizadores que no están tan tan metidos en el hip hop en la cultura que no son raperos que no tienen como esa esa empatía exacto a mí me da igual si se pone asesino malo yo lo que quiero es que me genera entrada claro creo que tienen que ser más empáticos con la situación y simplemente decir bueno vamos a esperar vamos a tener una responsabilidad social con este tema y nada o sea esperar a cuando se tenga que cuando todo esto se calme no porque si no o sea corres con la estás jugando con la vida de mucha gente sabes con la vida la salud de mucha gente de los competidores de los fans vaya y como dices no puede llegar a ser una noticia sabes imagínate una noticia o sea que el freestyle se dé a conocer por algo así y estaría súper feo realmente creo que es importante que se tome conciencia en este aspecto buenísimo gente poco más que preguntarle aquí a mis amigos no sé exactamente por dónde estamos yo tampoco estamos con insurgentes y nada es el primer vamos a clicar con mascarilla la verdad en serio y nada tú tienes las gafas ahí de ella que ha arreglado un de ella soldad si no cuídense chicos la verdad es que el mensaje les quiero dar es que se cuiden que lo tomen en serio más que nada méxico latinoamérica cuídense mucho queremos volver a verlos queremos verlos pronto queremos volver a viajar y nada esperamos verlos pronto en persona darles un abrazo cuando se pueda y pues nada nos habéis dado cuenta no gente cuídense en el méxico y latinoamérica los españoles que nos den por culo gente ir a la última foto me refiero porque porque yo sé que en españa son como súper disciplinados para todos y acá 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 somos un poco disciplinado que me venía para acá exacto bueno es que tú 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 eres como la excepción a la regla bueno pues mando un besito muy grande a todo gente domini activa aquí suscribir al canal porque en estos días también vamos a grabar algo con domini por ahí y con enciclopedia que lo tenemos ahí atrás escondido ya saben porque fue todo ya si no si esto sirvió más como aclaración más que nada de eso y pues nada gente un saludote